Los accesorios hacen que tengamos unas pintas muy diferentes, no necesariamente tenemos que tener algo súper diferente de ropa y podemos tener ciertas piezas que hacen que en todo nuestro outfit se vea demasiado chévere, que se vea actual, que se vea moderno y que se vea diferente tal vez al resto de personas porque no todos usamos los accesorios de la misma manera. Para mí siempre es básico tener unos aretes dorados, tal vez también unos plateados, ciertos collares especiales para cuando tenemos el cuello muy muy destapado y también uno de mis accesorios favoritos son las gafas. Ahorita algo que está muy muy de moda son los accesorios tipo Vintage y el oro rosado, los podemos ver en formas geométricas, también hay algo de tendencia en los animales, también podemos ver como la combinación de las dos cosas, o sea, de los geométricos con los animales, se va a ver súper súper fuerte. Los anillos más básicos los podemos combinar con los que están también en tendencia, podemos usar varios, podemos usar simplemente uno cuando no somos tan arriesgados y podemos jugar también dependiendo de nuestras prendas y de lo que estemos teniendo en el momento, por ejemplo, ahora para los looks como muy bohemios y todo este tipo de cosas, se usan muchísimos anillos, pero para algo más elegante, tal vez uno un poco más grande puede ser la mejor opción. En la parte de collares vienen varias tendencias, una de esas tendencias es combinar varios tipos de collares, en este momento hay varias marcas que nos dan varias opciones acerca de ponernos como unos que son como en cascada, te dan a diferentes alturas de tu cuerpo. Otra de las tendencias demasiado fuertes son los body chains, ahora que está tan de moda ponerse una camiseta básica, blanca, negra o gris, lo mejor que podemos ponernos es un body chain, ¿qué es un body chain? Son los collares que vienen en todo el cuerpo, entonces ellos pueden atravesar la cintura, el cuello y así por diferentes lugares del cuerpo, se pueden ver muy bien también en los vestidos de baño. En este momento lo que viene en tendencia muy muy fuerte son los aretes cada vez más grandes, aunque estos aretes cada vez más grandes se los recomendamos en principio a las mujeres que tengan un cuello bastante largo y preferiblemente con el pelo recogido para no recargarlos.